Practica tu español con Sergi Martín Spanish. Puedes escuchar todos los podcasts en YouTube. Nivel A1, principiante. Escucha el audio o lee el texto. Después tienes un ejercicio de comprensión y al final las soluciones. ¿Canarias es tan interesante como Baleares? Seguro que quieres visitar España. El país del sol, la playa, la paella y la sangría. Y seguro que te gustan las islas con playas de agua color turquesa, ¿verdad? Pues en España tienes dos opciones muy interesantes. Canarias y Baleares. Entonces, la pregunta está clara. ¿Son más interesantes las Canarias o las Baleares? Vamos a comparar estos dos paraísos de mi país. Las Islas Baleares son tan turísticas como las Canarias, pero como las Canarias están más cerca del trópico que las Baleares, el tiempo es más estable. Si quieres vacaciones de sol y playa, te recomiendo las Islas Baleares para el verano y las Canarias para el resto del año. Las Baleares están en el mar Mediterráneo. Entonces, en verano el agua está más caliente que en las Islas Canarias. Las Islas Canarias están en el Océano Atlántico y por eso el agua está más fría que en las Baleares. Pero en Canarias el agua no está tan fría como en otras islas del Atlántico, como Madeira o las Azores. Entonces, bañarte en las playas Canarias no es un gran problema si no tienes tanto miedo al agua fría como yo. Es que a mí me gusta el agua muy caliente. Si buscas vacaciones familiares, con playas de arena y hoteles con todos los servicios incluidos, las Canarias son tan recomendables para ti como las Baleares. Las dos tienen mucha infraestructura turística. Es normal si piensas que España es el país más visitado del mundo en 2021, después de Francia. Pero la verdad es que si buscas vacaciones más independientes, también las Canarias son tan recomendables como las Baleares. En las dos puedes hacer actividades tan interesantes como el surf, el windsurf, el buceo, el parapente, el senderismo o la escalada. Las Islas Canarias son más jóvenes geológicamente que las Baleares. Seguro que has visto las impresionantes imágenes del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Los canarios están más acostumbrados a vivir con la actividad volcánica que los habitantes de las Islas Baleares, ya que en Baleares hay menos actividad sísmica que en Canarias. Ahora te voy a decir una curiosidad de Baleares. ¿Sabías que en las Islas Baleares hay dos lenguas oficiales? El español y el catalán son las dos lenguas oficiales de Baleares, pero en las islas prefieren llamarlo de cuatro formas diferentes. Mallorquín en Mallorca, Menorquín en Menorca, Ibicenco en Ibiza y Formentés en Formentera. Y ahora, una curiosidad de Canarias. ¿Sabías que en la isla de La Gomera hay un lenguaje especial que no se habla, sino que se silba? Yo no sé silbar muy bien. Pero en la isla de La Gomera hay especialistas en esta forma de comunicarse a distancia, que se llama El Silbo Gomero y que está en la lista de la UNESCO del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. No puedo decir que unas islas son más interesantes que las otras. Yo creo que las Baleares son tan interesantes como las Canarias y que hay tantos lugares interesantes en las Canarias como en las Baleares. Así que, si decides visitar unas, seguro que te encantan como a mí. Bueno, o puedes visitar las dos. ¡Hasta luego! Ejercicio de comprensión. ¿Verdadero o falso? 1. Las islas Canarias están más cerca del trópico que las Baleares. 2. En Baleares el agua está más fría que en Canarias. 3. Las Canarias son más recomendables que las Baleares para unas vacaciones familiares. 4. España es el país más visitado del mundo en 2021. 5. En Canarias hay tantas opciones para hacer deportes de aventura como en Baleares. 6. En Baleares hay menos actividad sísmica que en Canarias. 7. En Baleares hay cuatro lenguas oficiales. 8. El silbo gomero es una forma de comunicarse a distancia. 9. Sergi dice que en Baleares hay más lugares interesantes que en Canarias. 10. A Sergi le gustan tanto las Baleares como las Canarias. 10. Ahora vamos a repetir el audio. 11. ¿Canarias es tan interesante como Baleares? 11. Seguro que quieres visitar España, el país del sol, la playa, la paella y la sangría. 11. Y seguro que te gustan las islas con playas de agua color turquesa, ¿verdad? 11. Pues en España tienes dos opciones muy interesantes, Canarias y Baleares. 12. Entonces, la pregunta está clara. 13. ¿Son más interesantes las Canarias o las Baleares? 14. Vamos a comparar estos dos paraísos de mi país. 15. Las islas Baleares son tan turísticas como las Canarias. 15. Pero como las Canarias están más cerca del trópico que las Baleares, 15. Entonces, el tiempo es más estable. 16. Si quieres vacaciones de sol y playa, te recomiendo las Islas Baleares para el verano 16. Y las Canarias para el resto del año. 16. Las Baleares están en el mar Mediterráneo. 17. Entonces, en verano el agua está más caliente que en las Islas Canarias. 17. Las Islas Canarias están en el Océano Atlántico y por eso el agua está más fría que en las Baleares. 18. Pero en Canarias el agua no está tan fría como en otras islas del Atlántico, como Madeira o las Azores. Entonces, bañarte en las playas Canarias no es un gran problema si no tienes tanto miedo al agua fría como yo. Es que a mí me gusta el agua muy caliente. 18. Si buscas vacaciones familiares, con playas de arena y hoteles con todos los servicios incluidos, las Canarias son tan recomendables para ti como las Baleares. Las dos tienen mucha infraestructura turística. Es normal si piensas que España es el país más visitado del mundo en 2021, después de Francia. Pero la verdad es que si buscas vacaciones más independientes, también las Canarias son tan recomendables como las Baleares. En las dos puedes hacer actividades tan interesantes como el surf, el windsurf, el buceo, el parapente, el senderismo o la escalada. Las Islas Canarias son más jóvenes geológicamente que las Baleares. Seguro que has visto las impresionantes imágenes del volcán de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma. Los canarios están más acostumbrados a vivir con la actividad volcánica que los habitantes de las Islas Baleares, ya que en Baleares hay menos actividad sísmica que en Canarias. Ahora te voy a decir una curiosidad de Baleares. ¿Sabías que en las Islas Baleares hay dos lenguas oficiales? El español y el catalán son las dos lenguas oficiales de Baleares, pero en las Islas prefieren llamarlo de cuatro formas diferentes. Mallorquín en Mallorca, Menorquín en Menorca, Ibicenco en Ibiza y Formentés en Formentera. Y ahora, una curiosidad de Canarias. ¿Sabías que en la isla de La Gomera hay un lenguaje especial que no se habla, sino que se silba? Yo no sé silbar muy bien. Pero en la isla de La Gomera hay especialistas en esta forma de comunicarse a distancia, que se llama el Silbo Gomero y que está en la lista de la UNESCO del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. No puedo decir que unas islas son más interesantes que las otras. Yo creo que las Baleares son tan interesantes como las Canarias y que hay tantos lugares interesantes en las Canarias como en las Baleares. Así que, si decides visitar unas, seguro que te encantan como a mí. Bueno, o puedes visitar las dos. ¡Hasta luego! Ahora, puedes hacer una pausa o escuchar las soluciones. Soluciones. 1. Las islas Canarias están más cerca del trópico que las Baleares. Verdadero. 2. En Baleares, el agua está más fría que en Canarias. Falso. Las islas Canarias están en el Océano Atlántico y por eso el agua está más fría que en las Baleares. 3. Las Canarias son más recomendables que las Baleares para unas vacaciones familiares. Falso. Si buscas vacaciones familiares, con playas de arena y hoteles con todos los servicios incluidos, las Canarias son tan recomendables para ti como las Baleares. 4. España es el país más visitado del mundo en 2021. Falso. España es el país más visitado del mundo en 2021 después de Francia. 5. En Canarias hay tantas opciones para hacer deportes de aventura como en Baleares. 5. Verdadero. 6. En Baleares hay menos actividad sísmica que en Canarias. 6. Verdadero. 7. En Baleares hay cuatro lenguas oficiales. 7. Falso. El español y el catalán son las dos lenguas oficiales de Baleares. 8. El silbo gomero es una forma de comunicarse a distancia. 8. Verdadero. 9. Sergi dice que en Baleares hay más lugares interesantes que en Canarias. 9. Falso. Hay tantos lugares interesantes en las Canarias como en las Baleares. 10. A Sergi le gustan tanto las Baleares como las Canarias. 10. Verdadero. 10. Gracias por escuchar el podcast de Sergi Martín Spanish. Puedes escuchar todos los podcasts en YouTube. ¡Hasta luego!